A Clara nos sacamos una canción, como la sirenita, y queremos, y yo he pensado que sería muy importante, que ahora sería de piedra, y que la conservaría toda la vida, para que cuando ve sea con los años nuestros, se acuerde de nosotros. Exactamente. Vale, y ahora, abre tú ahí y dáselo a ti, yo aguanto. Ábrela. Mira, mira. Te digo que pesa, eh. No me acogas todos los brazos, es que estamos aquí a trabajar. A ver, a ver, venga, venga, que se me acaba el tiempo. Esto es un día espectacular. Además, con tu nombre aquí. Bueno, ante todo, ante todo, decir que la obra la ha hecho Vicente, o sea que no la han comprado en ningún mercado. A ver, Ligaterna es... Bueno, increíble. La sirenita, para cuando tengas nuestros años, que nos recuerdeis, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Vicente, Ángel, Ligaterna, Clara, y la sirenita, y el sardinero. La playa es el sardinero, lo mejor del mundo entero, con unos robinsones que la cuidan con esmero, descalzos van sobre las olas de blanca espuma que nos brinda el mar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.